Hola chicos, bienvenidos a Bandicoots of Boots El día de hoy vamos a jugar el capítulo número 2 de Bandicoots of Boots El 3 todavía no se sabe Bueno, pues vamos a jugar el capítulo número 2 Ah, pero antes de empezar Antes de empezar con el capítulo número 2 Al final de este video les voy a mandar saludos Pero, pero miren Si siempre han visto mis videos Les mandaré un super bendito saludo Si apenas es nuevo, pues te voy a mandar un saludo Dame, suscríbete a mi canal, por favor Adiós, bueno, ¿cómo que adiós? Bueno, ya juguemos el capítulo número 2 2, sí, sí, es el 2, sí Bueno, aquí está Bendy Sí, bueno, ¿saben por qué es como que se mueve un poquito lento el Bendy? Es porque la tablet que tengo está un poco vieja Vamos a matarlo No, 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 no mate maldito monstruo Si estoy callado es porque es para gallas Concentrame A ver Vamos Estamos ganando Ah, no, ahí viene el auto diabólico ¿O es el taxi? ¿Es el taxi diabólico? Vamos Vamos, acécate Y no sabes cómo ¡Ay! Ah, ya sí se enojó Uh-oh Están lanzando sus gallos X Uh Tómale Ah, eso no Bueno, ah, aquí tengo un bate Para tu mamá ¡No! No Bueno, todos seguimos aquí Ya sabré Ay Bueno, a ver Vale Vamos a vencer a ese monstruo ¿Dónde está? Ah, no, alguien ahí viene Ahí se le ve como un poco de su sombra Su sombra Su... Su... Bendy saludo, sí No sirvía un super Bendy saludo Que sirvían la... Que sirvían... Un... Un saludo caca Sí Sí, me dice niño gata Me equivoco algunas palabras, chicos A ver, vamos Tenemos que ganar este... Este... ¿Cosa más? Este capítulo El primero también no lo acabamos Pero... ¿Se puede matar al monstruo? Bueno Si dejan otros dos likes Podemos... Podemos hacer... En el otro video Podemos como... Ya saben Matar al monstruo El primer monstruo Del primer capítulo Después el... Ya saben El segundo El que estamos peleando A ver, que te mueras ¡Jujú! Bueno, ya se enojó Ya se enojó Eso bueno Vete, vete No va a regresar No, porque está muy mal Este juego Ay, chicos Ay, chicos Ay, chicos Vamos a intentarlo por... Bueno Tres veces y ya Esta es la primera Llevamos ocho Agua Doce Ah no, trece Quince Quince Sopas de tocino A ver Toma matillo Soy la tonta cara Ibas a decir una cosilla Pero no Yo no digo cosillas Bueno A veces Ah, ya lo estamos matando Muy genial Muégete Matillo Ah, pero No la agarré Ah, no Acá hay un todo Vamos a guardar Este casco Ah, ¿qué pasó? Vamos a ir al segundo Intento Ya ve Apaya ese maldito Tatsi Diabólico Ah No Ah Ya les dije, chicos Un super saludo Bendy Bueno Bendy Un super Bendy saludo El que siempre vea Mis videos Si es nuevo Ya les dije Van a recibir un saludo Y mínimo dos likes Para Si podemos matar Al monstruo Del primer capítulo Y después el segundo No, ahí viene Esa cosa Ah, pero Mía Si salté Pero ¿Qué pasa? Ahí vamos al este Estamos al este Sí, intento Creo Vamos, Bendy Tienes que ganar Ah, no, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay, ¿qué te pasa, monstruo? Uy, esa es la voz de monstruo Muere No, mejor no tanto Uh Muégete Uh Muégete Ay Están haciendo muchas cosas Este índice Mueve Te muevas Uh ¿Qué es esto? Se tiene que morir Se tiene que morir Ah, ya se fue Se fue Vamos a esquivar las cosas Que el monstruo deja Como esas Uy 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 No, 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 no ¿Yo qué te he hecho, maldito Tatsy? No, si ya viene Ay Sí es Tatsy Ay, sí es Tatsy ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes no le pagamos o qué? Uy Pues ven y no trae dinero Ah, no Vende con segundos Trae dinero Esa vez no trae Cuchillo Ah, pelota No, no, no Eh, no sé Toma O que siga ahí Alejándose Ah Ah Está muy cansado Ah Pues no se puede morir Maldito monstruo Ah, sí En otro video Lo vamos a hacer Mínimo dos likes Movimiento naranja Ay Acabo de ver un video De movimiento naranja Antes de empezar Con el video Bueno Pedimos La tercera vez Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Ah, no, no Ahora voy a mandar Los saludos Súper saludo para Súper bendi Saludo para Isaquita Pro Otro súper saludo Para Felipe Y otro saludo Bueno Un saludo normal Para los nuevos suscriptores Que están viendo Este video Y un saludo Kaka Para Para Leonardo Y ya Y ya Gracias por ver el video